Actualmente la cooperativa Servicops se encuentra actualizando la base de datos de los usuarios del sistema de televisión. Una funcionaria de la cooperativa Servicops está visitando actualmente los domicilios de los usuarios del sistema de televisión, actualizando el correo y número telefónico de cada uno de ellos. Mi nombre es Yudia Alejandra Ocampo Lopera. En este momento la cooperativa Servicops se encuentra haciendo una actualización de datos en nuestro sistema de los usuarios de televisión. Día tras día voy a pasar por las casas donde hayan usuarios del servicio de televisión recogiendo unos daticos personales. Esto con el fin de actualizar la base de datos de nuestra cooperativa y también para tener una mejor comunicación con nuestros usuarios del servicio de televisión. Estas visitas no se están realizando con cita previa y en el transcurso de los días la funcionaria pasa por los hogares y en caso de encontrarse el usuario en el domicilio, los datos se pueden brindar por medio de nuestras líneas telefónicas. Lo que yo estoy haciendo en este momento es pasando por cada casa. En caso de que la persona no se encuentre, le estoy dejando un volantico para que por favor se comunique conmigo para que posteriormente nos podamos comunicar a través del teléfono y solicitarles los datos para anexarlos a la base de datos.